¡Suscríbete al canal! ¿Quién será esa misteriosa mujer que me tiene tan mal? Yo no sé lo que tiene ella, ventadora como la miel Solo sé que cada vez que la miro se medita la piel ¡Oh, tan demasiado para mi mente! Muy peligroso para mi cuerpo, pierdo control ¡Oh, qué será esa mujer misteriosa! Estás vaciado para mi mente Muy peligroso para mi cuerpo, pierdo control ¡Oh, qué será esa mujer misteriosa! ¿Quién será esa mujer misteriosa? ¿Quién será esa mujer misteriosa? La otra tarde la vi caminando por ahí sentada en el gran café Y me dije, parece mentira, tiene a todos de pie Y no importa lo que lleve, siente solo si duele, pues todo le queda bien ¿Quién será esa misteriosa mujer? Lo quisiera saber Y no sé lo que tiene ella, ventadora como la miel Solo sé que cada vez que la miro se me eriza la piel ¡Oh, es demasiado para mi mente! Muy peligroso para mi cuerpo, pierdo control ¡Oh, qué será esa mujer misteriosa! ¡Es demasiado para mi mente! Muy peligroso para mi cuerpo, pierdo control ¡Oh, qué será esa mujer misteriosa! ¡Oh, es demasiado para mi mente! ¡Oh, es demasiado para mi mente! Muy peligroso para mi cuerpo, pierdo control ¿Quién será esa mujer? Desembraciado para mi mente Muy peligroso para mi cuerpo ¿Quién será esa mujer? ¿Quién será esa mujer? ¡Muy creyosa! ¡Muy creyosa! ¿Quién será esa mujer? ¡Muy creyosa! 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 ¡Muy creyosa!